Medio más competente que la gente de migración Que estos putos van a tomar el micrófono De verdad que se lo explico al instante Porque estos raperos son insignificantes Son demasiado buenos y no son ni elegantes Tres contra uno, no te creas importante ¿Por qué Teorema rima y agarra el micro? Hoy miran al Kaiser porque soy un maldito 50 petejos de mierda, lo hacemos añico Estamos batallando juntos, esto es un verdadero equismo Sí, pero mira, las manos levantadas Porque se levanta toda la grada Estos raperos nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil dan a ser sus pendejadas Y ahora más que de esto se saca Tranquilo cabrón que dejanos hasta pura parada Rafeando como debe ser Todo el estilo que yo tengo pa' vencer Rafeando suena con acústica No te llames Inver porque nadie invierte en tu música Lo que pasa es que yo te pongo en posición invertida Yo tengo rap en el micrófono No hables de haches No insultes al hipopótamo La verdad que me lo plomo por arriba en la movida Y cuando voy grabando fritas puedo hacerlo como un tiga WhatsApp solo hago y te castiga Desde cuando el gaso Claudio se cree que en el hip hop tiene una vida Yo soy un hip hop en el terrestre Hago que el estilazo caiga mientras los estila fueste No sé lo que haces de tu incógnita Tú desafías la lógica, lógico no es que estés tú aquí en este No voy a decir que es normal que te ejecute Estoy en la nube porque mi rap sube sus peldaños Pero tranquilo que Arcano te despide Hace una semana tu cumple ¿Tienes ya el disco de Justin Bieber? ¡Oh no! Que no es extraño Tú sí Que con sus fotos te vas a dar un baño Me parto el culo encima tuya Rapeando en esta mierda Evítalo que lo destruya Hermano te ganociendo tu risa Vuelvo rapeando sin la prisa Sigue rapeando Te puedo comprar si tú estás en el con prisa ¿Qué coño estás hablando puto pajaco? No se soñó amor por ninguna nena Pero lo que pasa es que yo les puedo joder Traje a dos argentinas en el 3 Nunca tuve sexo Esta es la primera vez ¡Vamos! Bien, polines Ok, ok, ok ¡Tien, dos, cinco, cinco, cinco! Dicen la primera vez Tampas ya prostituta Luego yo me maté con todo el estilo Quiero hacer con esta tumba Dicen yo me querés Hagan a mi hijo de puta Es la primera vez Mentira Si este no debuta Esto no debuta ¿Pero qué vas a contar? ¿No dijiste tiempo? ¿No sabes contar? Menudo animal Esto es sexo internacional No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se lo damos en tres Cuatro Pifo, la entrada Díselo, díselo bien, claro Se lo damos en tres Dos, uno Vas a ver con el conejo de culo Porque yo lo tengo con el conejo de culo Solamente te lo pongo Yo tengo el complejo Quiero que transforme en un conejo de culo Tómate la pobre, ya no me explodas El falco en la base, zorra Es donde que ya te arrasa, mora He ganado la región en el baño ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Compares en el padrón Escucha como tú No te compares el show ¡Ojo! Mira el normal que en el fondo Te suelto a la pared Porque soy el hijo perdido del puto ¡Combra, choc! ¡Eso es puño! En la puta forma de siempre Solamente yo no lo conecto Respeto al escone Y a la música española Pues te estoy dando follones Así que te doy Tengo que cantar, cima Tú nunca mi pana me vaya a ganar Yo te mato aquí en la tarima Te voy a decir Que esto para mí no es un desafío Te digo conchetumare O chúpame la polla Joder, hostia, tío Oye, hermano No me hables de la TV Yo te hablo de España Porque lo conozco Tú hablas de Chile Porque lo viste en Internet Y eso no te puede Dámelo Voy hacia tu yugular ¿Quieres jugar? Yo te clavo Esdrúculas Dale si quieres con flow A ver si tienes huevos Pareades huevos Sí Los tengo yo enteros Va Y es que hay algo en Bilbao Soy el Inves Pero grito de invasión Jodido histérico Te la tienes preparada ¿Verdad? Mi rollo es métrico Mira, es lo que tiene Y me representa No compito con un MC Compito con una libreta Pinche hueón Juliado fiera Soy el Giorgio Como arroz con habichuela Mamá No salgas para afuera Que te vas a caer Vivimos en una palmera Soy el Giorgio Soy el Giorgio Y soy un buen chaval En Youtube Me voy a abrir un canal Empezaré diciendo Hola hermano ¿Qué tal? Hueones Bienvenidos a mi tutorial Cállate El normal El mundo tu goya El Giorgio Lo estás haciendo Viva la la joya Gambeteando y viendo Te vas a terminar muriendo Sos de caballería Como Troya Porque vivís escondiendo Todo lo que no tenés Bobo, tranqui Estoy expresando en este ranking En Madrid Yo soy como Pogba Detonando en Anfield Goleando como Drogba Agosta de Marfil Agosta de Marfil ¿Qué coño? ¿No estás entendiendo? Si eres un tolaco Que juego hasta la Nintendo Che, pibe flaco ¿Tú qué coño estás haciendo? El PNL en Madrid Así te estás divirtiendo Me encanta reírme De mis putos rivales retrasados Que quedan mal parados Y que son putos ninis Yo a ti te cocine Como puto tortellini Si te hago una jaula No se escapa ni judini Oliver y Veggie Yo pongo el fin No cuenten conmigo Yo le traigo el sprint Le van a dar por culo al MC Conmigo se queda quieto Como los porteros del futbolín Joder, esto no es Sicilia El equipo de futbolín Es su familia Yo lo suelto real Y el chicho rapea Como la vieja simpática De la pescadería Vieja simpática Porque todo es granada Me parece que viene Contra mi roda la cara Me parece que tú rimas Y son todas cercanas Yo vengo con el flow De todas Mira cómo la saga Es el de las técnicas O mi cocina Con esa estética Yo soy canina Ya sabes que te gano El malo y de la ceja Hoy me paso por el nabo Todas sus médicas Alicantinas Se ha arrepentido Médicas Alicantinas De forma parapléjica Así caminas Cuando nadie con estilo Ni con crítica Sale guapa Tu estética Si esta cosa es termina Su personaje Me lo paso por el choto Su falsa humildad Yo me la paso Por el choto Sobre todo Cuando veo Que anda negando Las fotos Hey Sony Una foto conmigo No jodas Estoy ranchando Con mis amigos Tengo el derecho No seas engreído Si soy lo mejor Que todo el hip hop Ha partido Y yo chequeado Papos de marcha A mi no Yo estoy cuadrado socio De este punto de golpe En aquel negocio Déjale que empiece el compare No Pero primo Que se pare No No creo que pare Puede que destroce tu cabeza Y luego la repare Te enseñaré a canalizar Y analizar El estilo que te va a destrozar En bares O donde haga falta Tú eres un pagafanta Vas a repulsarlo Por tragar Trangas Sabes que estás todo el día Que hasta que se atrapa Trangas Cambio Tengo el estilo más bueno Que viene Las instrumentales Quieren hacerlo contra mí Yo tengo el enrape Que viene para machacarle Ah no Perdón Perdón Me he equivocado Chavales Que ahora soy Giorgio Y hacer eso no me sale Dijo tu país Es amazing Se quiso hacer el argentino Hablando de Messi Reimitaron a ranchar Y me trozaron con Pepsi Pero que tú estés con Pepsi Acá no lo estás haciendo Y eso es Messi Acá no lo haces fácil Yo soy un argentino Y vos sobrado gato Como Macri La verdad Que me da lo mismo Ya 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 Es gracioso Que yo tome impulso Y se pasaron por el pico Al jurado ¿Qué pasó? Aquí no hicieron al ogro Por eso con talento De verdad que no maniobro Allá sale Y yo tengo esa rima Y yo represento a toda América Latina Y yo soy un maridón Y por eso de verdad que yo sí soy un gorditón Maricón, mírame a la pupila Hoy yo quiero cantarte El doble de Franco y Gorila Quédate en tierra Porque soy un favorito Te voy a dejar sin cerebro Millon Ray Sabe que a mí me la pela Porque yo soy el suife Y me voy a dejar secuela Yo no tengo estilo Ni tengo nada nena Y la gente pasa de mí Como los ninis de la escuela De la pela guía Yo soy el suife Y aquí traigo la alegría Yo digo un fin frico Posa rara todos los días Yo no hago freestyle Yo doy clase de tecnología Haciendo estilo que he cebado No me podés ganar Yo te humillo, talado En este momento te saco el brillo Y nos vamos Haciendo de un estilo Sí, seguilo, talado Pero no tienes ni un estilo Yo te saco en el momento Para que entiendas que el rap Que te doy te va matando Y te matas por dentro Todo ese estilo que vos quieras meter Que le ganame Pero no lo podías hacer Por eso yo entro en la pista Nigga, yo sí, doy placer Yo, yo, yo No quieres competir conmigo Y hoy tu frase es robo Soy tu profesor Y te doy la clase, bobo Hago que te digo Con la base es tolo Tu técnica de mierda Las haces tolo Me la prestigo Con estilo Las manos calantes Que lo vengo a demostrar Soy el rey del relleno Cuando me meto en el track Hola, soy el stander Y yo no sé rapear Pero por favor votarme Quiero ir a la doble A Mucho carisma Pero calla, puta zorra Todas las mujeres A mí me hacen la cobra Te tengo que imitar Así que si no te importa RC me dejas Ponerme en tu sombra Eso siempre es al revés Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.